Lo que realmente está pidiendo el pueblo es que se le diga cuánto se ha gastado y cómo se ha gastado hasta el último centavo. No sólo es de entregar tres mil millones sin que se rindan cuentas, o que trasciendan aplaudidamente posibles actos de corrupción. Y esta comisión tiene la obligación, tiene la obligación de entrar a fondo, señor presidente. Sinceramente, yo creo que no podemos seguir con matices y pinturas, porque después la gente, la que nos está viendo, no logra comprender de lo que se trata. No, malo, que violente o leyes o principios de ética, pues hombre, aquí se va a aclarar, si esa es la oportunidad que ustedes tienen. La pregunta era que si el titular de salud firmó ese contrato por esos 11 millones de dólares con esa empresa, que no daba garantía y que no tenía ninguna experiencia en suministrar, diría yo, elementos médicos, equipos médicos. Y segundo es el tema también vinculado a falta de transparencia, la compra de insumos médicos a un diputado, Gustavo Escalante, diputado de esta asamblea legislativa. No, no, es de arena. Ah, ya no es de arena, bueno, ya le echaron. No es de arena. Va a aclarar. A ver si tenía usted conocimiento, puede ser que él lo haya firmado sin tener conocimiento de que la empresa que estaba suministrando era del diputado, sencillamente decir sí o no, nada más. Es algo súper de orden y es importante que me interrumpa, Margarita. Si me lo permite, presidente, me están tomando fotos y es mi fotógrafo eso. Yo soy respetuosísimo con la prensa, pero no sé si hay fotógrafos de casa presidencial allí. A mí me gustaría saberlo. Es decir, presidente, yo estoy harto, como todos los salvadoreños, de los insultos, las ofensas y las difamaciones. Lamento mucho lo que le está ocurriendo al diputado Parker. Francamente, creo que si el país sigue así, nos vamos a ver envueltos en una vorágine muy difícil de sostener y volver al respeto mutuo, al diálogo, a la concordia. Hay que diferenciar lo que es la prensa de lo que son los comunicadores. Y si hay gente que está cumpliendo un mandado político para amedrentar a algún diputado, presidente, yo creo que usted, como presidente de esta comisión, debe ahorita mismo ir a investigar qué ha pasado. Porque no es posible que si estamos en el pleno, nos están acosando. Si estamos en comisión, nos están acosando. Si estamos trabajando seriamente para una cosa tan importante, nos están acosando. Los insultos, los insultos, por Dios, el desprestigio. Compañera, diputada, diputada, perdone, yo le dije que seamos un poco tolerantes, somos políticos. Yo soy tolerante, presidente. Pero afiñamos el tema por el tiempo, por amor a nuestra familia. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. No, no es con ustedes, no es con ustedes. Yo he dicho cómo hay que diferenciar entre prensa y comunicadores. Gracias. Y he dicho que hay que investigar esto. Diputada Margarita Escobar, tiene la palabra, tiene la palabra, por favor. Miren, a nadie escapa que estamos viviendo una situación inédita en la democracia salvadoreña. Aquí está el presidente de la Asamblea Legislativa que ha tomado debida nota. También. Bien, señor ministro de Salud, disculpe usted esta situación inesperada, señor ministro de Salud. Nosotros hemos dialogado siempre y de verdad yo no quiero hacer alusión a nadie para que no oiramos susceptibilidades. Pero con el presidente Vázquez habíamos ya acordado que cuando hagamos preguntas, por favor, hagamos la pregunta como tal. Porque si nos ponemos a hacer afirmaciones, no vamos a terminar nunca y también vamos a friccionar el diálogo. O sea, me convocaron a mí como ministro de Hacienda a la Comisión de Hacienda. Y también aprovechamos para tener los ministros para que ellos den las respuestas técnicas a esta parte, ¿verdad? Yo sé que hay publicaciones en los periódicos, yo sé que hay comentarios contra ustedes, contra mí, contra otra gente, ¿ya? Pero si nos metemos a esas discusiones o hacer esas afirmaciones antes de hacer una pregunta, como les decía yo, yo como miembro del gabinete de gobierno voy a salir a poner una posición porque tampoco voy a dejar que hagan afirmaciones mientras estoy yo presente. Entonces, pido, doctor Vaquerano, diputado Vaquerano, le pido que el diálogo sea directo y que hagamos las preguntas sin hacer una afirmación, sobre todo si la afirmación que se está haciendo genera polémica entre el órgano legislativo y los tres ministros que estamos aquí presentes. Los recursos que se mencionan, que entran, que salen, que se tienen disponibles y que no, recientemente el Ministerio de Hacienda ha elaborado el informe de ejecución presupuestaria del primer semestre, está colocado en página web, en la página de transparencia fiscal, y al comparar la ejecución preliminar de ingresos y de gastos del gobierno central no cuadra, porque aparece un sobre exceso en el gasto de déficit presupuestario de 702.6 millones, es decir, que se gastó más de lo que tenía de ingresos. ¿Cómo se puede explicarnos esa situación, ministro? Porque en realidad, ¿cómo es posible que el gobierno ha podido gastar más dinero del que dice haber recibido? Y eso está literalmente colocado en la página web del Ministerio de Hacienda. Si nos explica, por favor, que sería muy importante para claridad del pueblo salvadoreño. Gracias, presidente. Que ya es definitivamente como lo que vamos a iniciar. ¿Por qué? Porque de repente usted encuentra y que dice que va a haber créditos por 32 millones, pero en la fase 1 solo van a ser 18 millones, 500 mil. Y al final en la logística y distribución de insumos, todos sabemos, y no nos engañemos, y mucho menos entre nosotros, los hemos visto a los candidatos. O sea, es una realidad, o sea, esto no lo podemos decir. Es más, es más, no es que mire, esto está aquí. Diputado Rey, de verdad otra vez estamos hablando de temas que vamos a tener, controversia, de verdad. No creo que quizás... Ya si ustedes quieren hacerse una afirmación, háganlo en la comisión. Háganlo en la comisión. Es que miren. ¿Verdad? Háganlo en la comisión, pero de verdad, si no yo me voy a tener que pronunciar como parte del gobierno. Por eso, pero haga las preguntas. Pero está haciendo afirmaciones que distorsionan el diálogo. Ministro, tengo la palabra. Estoy hablando también de que aquí, por ejemplo, aparece una candidata, incluso con el ministro de Defensa. Vaya, pero eso vayan a denunciar a las instancias de esta logística. Yo qué quiero decirle, ministro, mire. Por eso, pero ya no es. Estamos haciendo afirmaciones que también tenemos que pronunciarlas. Así no es el diálogo. Así no es hablar de los temas técnicos. Ministro. Vaya, diputado. Yo quisiera pedirles respeto a los funcionarios, por favor, que nos dejen hablar. Después ustedes piden la palabra. Permítame, ministro. Termine, termine, termine. Tengo la palabra. Tiene la palabra. Yo quiero pedir a los funcionarios que, por favor, guarden respeto a esta mesa. Yo a ninguno de ustedes le he intervenido. A ninguno de ustedes, espérenme. No, por favor. Por favor, respeto. Si ustedes, cuando ustedes, cuando ustedes estén hablando, yo no he intervenido por ninguno de ustedes. Por favor, guarden respeto. Guarden respeto, por favorcito. Yo no estoy insultando absolutamente a nadie. Estoy diciendo de que... Pero es que los salvadoreños que me digan que no han visto esto. Por favor. Entonces, lo que yo quiero decirles es... Por favorcito. Y guarden respeto. De verdad, se los digo. Con toda tranquilidad. Se los dije a un principio. Esténse tranquilos. Escuchen. Y después contesten. Se los dije a un inicio. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, perdón. Vamos a... Vamos a... Para llegar a aprobación y acuerdos. Perdón, ministro. Vamos a dejar que termine el diputado Reyes. Continúe, diputado Reyes. Yo le voy a comentar. O sea, falta de respeto. Y yo se los voy a hacer honestos. Se los digo con toda franqueza. Tranquilos. Dejen que... La información que ustedes están dando aquí. Pues resulta que ajustados son 2.106.445. Y en la fase 1 son 2.106.445. El mismo valor. Algo de ver ahí. Revíselo. Revíselo. Algo está pasando. Revíselo. Al fin. Porque si usted está diciendo al ajustado que va a gastar esto y en la fase 1 va a gastar lo mismo, pero resulta que los datos del ajustado son 1 y los datos de la fase 1 son otros. Entonces, ahí está. Entonces, revisen estas cosas. Y yo les voy a decir algo. Pero, miren, si van los funcionarios, si van los empleados del Ministerio de Agricultura, si van incluso, fíjense bien, miembros de la Fuerza Armada, ¿y por qué no? Si es que no hay ningún problema. El problema es que ustedes saben que están yendo. la gente de los partidos políticos. Y ustedes lo saben. Así está. Muchas gracias.